Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Pau, bienvenidos a Astrobreda y no hace mucho que tengo la cámara dedicada a cielo profundo, pero ya estoy en mi primer proyecto, por así decirlo, de esta disciplina, la disciplina de fotografiar, pues eso, cielo profundo. Y no es más que otro objeto que M27. Obviamente ya he hecho una foto antes con esta cámara, que es esta, la de M13, pero no sé hasta qué punto decirle proyecto, porque si no me equivoco son sólo 30 minutos de exposición, creo, creo que son 30 o una hora, no me acuerdo, bueno, y no es un proyecto como tal. Es sin ningún filtro con el VRCAD de 1.25, pero bueno. Esta M27 ya tengo planeado unas 20 horas de integración que va a tener y llevo ya unas 12, 12,6 horas más o menos y lo que se ve es bastante chulo. En los lights ya de por sí se pueden ver las orejas, por así decirlo, que tiene esta nebulosa por los lados. Y pinta muy, muy bien. He ido apilando cada vez que integraba bastantes horas y la mejora es a partir de, yo que sé, por ejemplo, a partir de unas horas la mejora ya no es tanto en cantidad de señal, pero en ruido sí que se nota mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, que puede ser un poquito más agresivo estirando. Pero bueno, llevo ya, al grabar esto, unas 12 horas, coma 6, planeadas de 20. Aún así, cuando termine la presentación os pondré los pequeños vídeos que he ido grabando a lo largo de empezar el proyecto, hasta como voy ahora, hasta terminarlo. Esto sí es con el LNANCE, con el C11 obviamente, con el reductor F6.3, reductor corrector F6.3, con el filtro LNANCE, que es una pasada de filtro, por cierto, con el cajón portafiltros, con la guía fuera de eje, con la cámara ASI 120 a color como guía, la cámara principal es la PlayerOne Ares-C Pro, sensor 533. Me ha encantado, es una pasada la cantidad de señal que recoge este sensor. No me esperaba que sacara las orejas de la nebulosa hasta en los lights, para nada me lo esperaba. Y pues, como os digo, pinta muy muy bien. Y calculo que bueno, faltarán dos noches en el momento de grabar esto. Hoy será una noche y creo que mañana será la siguiente para dejar finiquitado, terminado, acabado este proyecto. Y una vez terminado este proyecto, pues me gustaría, para desaguarme un poco, hacer un objeto fácil como sería M15, que en apenas una hora, aunque quizás le dedicara una noche, pues pueden sacar, se pueden sacar cosas muy bonitas. Además con un C11 que, resolución, es su fuerte. Así que nada, dentro vídeo. Estamos en sesión. Fotografiando M27 con el filtro L-Nans, la nueva cámara, con el C11. Y fijaos... Qué guiado. Fijaos qué guiado. Aún está capturando el primer light de 300 segundos, o sea, 5 minutos cada uno, el primer light de la noche. Pero, como hicimos otra noche, vosotros no lo visteis. Pero, aquí podéis ver los lights que saqué la anterior noche. Y fijaos, se puede ver por aquí también las alas. Y si nos vamos, por ejemplo, al último, se ve igual, básicamente. Pero, si nos vamos, aquí, que es un procesado rápido de lo poco que hicimos. Fijaos qué pasada de foto. Y la tengo pensado en añadir bastante más tiempo, eh. O sea, que pueden salir cosas muy buenas. Además, la estrella la procesaré aparte, las estrellas, para que no queden tan mal. Esto es sin Darks ni nada, con apenas una hora de exposición. Y fijaos qué ha salido. Una pasada. Fijaos, ya lo ha hecho. También se ven las alas aquí. Qué pasada. Y una traza de satélite, que bueno, ya se quitará. Por cierto, hoy tenemos media luna. Pero, para esto, está hecha la LNANS. Para capturar con contaminación lumínica. Qué pasada de foto. Bien, pues otra noche más, con M27. Ya llevábamos en total dos horas y media. Y esta noche, ya son la una y pico. La una y dieciséis. Y hemos perdido, literalmente, dos horas por las nubes. Desde las once hasta la una. Una y algo menos. Pero hemos perdido tanto tiempo solo por las nubes altas. Un auténtico desastre. Pero al menos, diría que unas tres horas y media nos podremos llevar a casa esta noche. Es poco. He comprado con lo que quería. Pero bueno, mejor esto que nada. Os enseño el procesado rápido que he hecho. El guiado no está nada mal. Esto es por el viento, este pico. Pero suele estar bastante bien. Este es un procesado muy rápido, que las estrellas quedan mal. Por los alos, etc. De dos horas y media de integración. Y este es un procesado también rápido. Quizás un poco más estético. Pero como se aprecia, tiene menos menos información. ¿Veis? Las alas se ven bastante menos. Si os fijáis, aquí hay una nebulosa. Ojo rojizo, un tono rojizo. ¿Veis? Que aquí se nota, se aprecia más. Todo, todo se aprecia más. Una pasada. Bueno, otra noche. Esta es la sesión a la que vamos a llegar a más de ocho horas de exposición. Quiero llegar a unas dieciséis, si es posible, porque quiero hacer otros objetos. Y no quiero estarme con este todo el verano. Pero bueno, hace tiempo que no puedo salir, porque hace mal tiempo. Y pues nada, esta sería la cuarta noche, la cuarta sesión, no lo sé. Y la segunda sesión de hasta que me permita la noche. Si es toda, es toda. Si se nubla la mitad de sesión, se va a nublar y tendré que recoger. Pero si puedo toda, va a ser toda. Por allá hay la luna. Hoy la gráfica de guiado me va... eh... eh... un poco regulinchi. No está muy bien. El Sing hoy no está muy bien, pero la transparencia eh... es muy buena. Eh... las estrellas salen gorditas por el Sing este que hay y el guiado que no es el mejor, el que me ofrece. Comparado con las anteriores sesiones, que estaba muy muy bien. Pero la señal de la nebulosa está muy muy bien, ya que la transparencia, pues es... es buena. El filtro Elenance tiene un muy buen comportamiento y estoy encantado. Aun con luna, se lleva muy muy bien. Bueno, veremos cuánto podemos hacer. Bien, pues sesión terminada. Hemos terminado en total sumando todas las sesiones con 115 imágenes en total de 5 minutos cada una. Así que supongo que son... Bueno, lo he calculado. Si lo he hecho bien, son en total casi 10 horas de integración para M27. Así que me faltarán un poquito más de 6 horas de integración más para llegar a las 16. Vale, un 16 quizás un poquito más. Sin llegar a 30 porque quizás ya es demasiado. Y... ya con la... con el tiempo que teníamos salieron bastantes cosillas. El Sing se ha calmado un poquito en... bastante de hecho a lo largo de la noche y sobre todo a finales. Y he tirado a Saturno. Aquí podéis ver... un... un light procesado. Un light, un... un vídeo procesado. Y bueno, creo que pueden salir cosillas. Pero bueno. a esperar otra noche. Hola. ¿Cómo estáis? Otra sesión más para M27. Hasta que la noche deje. O hasta que empiece a hacer Saturno. Depende de cómo lo vea. Pero aún así, si no se nubla ni pasa nada. Serán algunas horas más. Y ya sólo quedará dos... diría yo, dos sesiones más. Y ya estaríamos de esta... de este objeto. Y ya pasaríamos a otro más sencillo. Como por ejemplo M15. Que tengo muchas ganas de hacerlo también. Más sencillo, pero no menos bonito. también es verdad. Bueno. Aparte de que me estoy quedando ciego. Hoy la transparencia de la atmósfera es muy buena. El Sing... no sé qué pensar. Diría que también está bastante bien. Al menos para cielo profundo. Luego si hago Saturno otra vez ya veremos qué tal. Y lo que sí que es impresionante estos días es la cantidad de estrellas. Menudo susto tío. Un gato. He oído un ruido aquí muy fuerte. Pero no. Era un gato. Bueno. A lo que iba. Aquí hay una cantidad muy enorme de estrellas fugaces. Es una pasada. Bueno. Ahora estoy estirado. Estaba. Vaya. Estirado aquí en una especie de silla que se tira bastante para atrás. Que permite mirar muy bien hacia arriba. Y así a pasar el rato. Venga. Toda la noche. Hemos hecho ya el cambio de meridiano. Y así está la cosa. Podéis ver ya también las alas de las orejas. Por así decirlo. De la nebulosa. De gas muy débil. La nebulosa la veis quemada en el teléfono. Pero en la pantalla del ordenador no. Se ve. Se ve bien. El guiado. Está funcionando bastante bien. Hay algún pico. Pequeño. Pero es cosa del viento. Pero teniendo en cuenta el equipo. Un C11. Pues está realmente bastante bien. Pues nada. así va quedando. Dos noches más le quedarán más o menos. Bueno. Penúltima sesión de esta nebulosa. Esperemos que penúltima vaya. Solo quedará una y terminaremos la integración de esta de M27. De esta bonita nebulosa. La transparencia hoy está muy muy bien. Ayer fue un auténtico desastre con una calima de la hostia y un sin asqueroso. Hoy parece que está la cosa bastante mejor. Y pues nada. Como hemos dicho. Penúltima sesión. Qué ganas tengo de procesar la imagen final seriamente. Última sesión de M27. En esta sí que hacemos ya por fin las 20 horas de integración que teníamos planeada para este objeto. Una vez tenga las 20 horas vamos a parar trastos. Bueno. A parar no. Me he equivocado. Parar no. Vamos a parar de hacer automáticamente fotos a esta nebulosa. Y vamos a dirigirnos a M15. Pero M15 será hacer y terminar. O sea, la integración que pueda esta noche ya lo habremos terminado. Son objetos muy fáciles y no hace falta más. Pero esto ya irá para otro vídeo supongo. Una vez termine ya las 20 horas de integración. Pues ya haremos M15. Y después de M15 para otro día. Quizás la nebulosa crescent o algo alguna. Sí. Está funcionando muy bien. El sim es muy bueno. El HFR es de los más bajos que he tenido. Con esta nebulosa. Y el guiado está funcionando muy bien. Aquí es cuando he andado yo. Pero si no. Aquí supongo que se ha alterado aquí. Pero sigue funcionando muy bien. De hecho son todos así. Más o menos por el centro. Ahora aquí se va colocando de nuevo. Pero muy muy bien funciona. Para tratarse de un C11 claro. Pasar el rato. Hoy por cierto es el máximo de Perseidas. No sé si lo he dicho. Pero creo que está mal calculado. Porque era hace unos días. Una semana creo. Que no paraba. Era una tras otra. Y ahora con faenas se ven. Tengo aquí una silla. Que apunta muy hacia arriba. Se tumba muy hacia arriba. Y pues así voy pasando el rato. Bien. Aquí tenemos ya la imagen final de M27. No es la mejor. Obviamente. Bueno. Porque es evidente. Las estrellas tienen como unos halos raros. Por aquí también. No me acaba de convencer. No sé. Tiene como una especie de grano raro. Aún así si no se amplía. La imagen está. Está muy bien diría yo. Por aquí arriba también tiene. Algo raro. Este. El RAW. Me lo guardo. O sea la imagen apilada. Me la guardo. Porque sé que esto se puede. Se puede mejorar. En cuanto a los detalles y todo. Se ven. Se ven bien. Se ven bastante bien. Pero lo malo son las estrellas. Veis. Se ven. Se ven raras. No es normal. Aún así como segunda imagen. Después de M13. Como segunda imagen así potente de cielo profundo. Creo que está muy muy bien. Y que a las 20 horas de integración se nota. Así que esto me lo voy a guardar. El RAW. Para cuando sepa procesar más. Tenga mejores programas. Para volverla a reprocesar. Y seguro que quedará muchísimo muchísimo mejor. Aquí está el RAW. La imagen apilada. Obviamente las estrellas se ven bien. Grandes. Pero se ven bien. Lo que no me gusta tanto es esto que sale por aquí arriba. Que me salen todos los lights. No sé qué puede llegar a ser. La verdad. El prisma de LOAG. Es que no sé qué puede llegar a ser esta cosa. Por aquí también se ve. Que es algo más oscuro. Por aquí sí. Los bordes pueden ser normal. Un poco de viñeteo. Por el reductor. O yo qué sé. Pero esto de aquí arriba. Tan exagerado. No sé qué puede llegar a ser. Bueno. Como no afecta a la nebulosa. La nebulosa está aquí abajo. Tampoco me voy a preocupar mucho. Pero sí. Como digo. Las 20 horas se notan. Porque estos tonos rojizos de aquí. No deja de ser H alfa o H beta. O del color que sea. No salían en las anteriores imágenes apiladas. Como todo este halo de aquí rojo. Tampoco salía. Salía. Pero no tanto. No tan rojo. De acuerdo. Ni tantas alas. No. No salía tanto. Así que las 20 horas. Como digo. Se notan. Hay un pequeño halo. Por ahora el enans se está comportando perfectamente. Este halo básicamente queda natural. Incluso con la estrella. Ya que es bastante brillante. Pero en esta por ejemplo no hay ningún halo. Sí que hay esta especie de espica de difracción aquí. No me preguntéis por qué. De aquí igual. Curioso que va en la misma dirección que la... que esta cosa. Estoy empezando a pensar que sí que es el prisma. Y que esto digamos que es una pequeña espica de difracción que ha causado el prisma. Porque está un poco por encima de... se está tocando un poco, por así decirlo, la luz que llega al sensor. Quizás es por esto. No sé. Muy raro. Pero bueno. La imagen como tal. Está con el color... la cantidad de señal creo que está muy muy bien. Lo malo. El fondo y las estrellas. Pero bueno. Esto ya lo mejoraremos. Como he dicho. Cuando me guardaré el RAW. Ya lo procesaremos dentro de un tiempo. Que vete a saber cuando es. Un año, dos años. Pero cuando sepamos procesar mucho mejor cielo profundo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Qué os ha parecido? Obviamente os he saltado el procesado. Porque es, por así decirlo, innecesario ponerlo. Si de caso ya haremos un vídeo, pues, más generalizado sobre el procesado. Me guardo el feed apilado, obviamente. Lo dejaré guardadito. Para reprocesarlo en algún momento si es necesario. Pero en fin. ¿Qué os ha parecido? Nada mal, ¿eh? Si es que los lights en sí son buenos y hay señal. La imagen final, además con veinte horitas de exposición. Mejor dicho, de integración de exposiciones de cinco minutos. Pues estará muy muy bien. Obviamente no es la mejor. Seguramente porque no soy bueno procesando aún. Porque hace poco que, digamos, que he entrado más a fondo en la fotografía de cielo profundo. Y aún falta experiencia, etcétera, etcétera. Por esto es una razón, una buena razón, guardar el feed. Para cuando sepa más procesar, ¿no? Pues reprocesarlo de nuevo y seguramente sacaré más señal y menos ruido, etcétera, etcétera. Estoy grabando esto antes de ver en sí el resultado final final de las 20 horas. Digamos que lo he grabado a continuación de la presentación. Pero viendo cómo va la cosa, creo que al menos para mí va a ser un resultado más que bueno. Y pues nada, si tenéis alguna sugerencia de qué objeto podemos hacer, yo la verdad tengo la cabeza llena. Lo podéis dejar por debajo en los comentarios. Por ejemplo, tengo la nebulosa media luna, la nebulosa de la burbuja, la nebulosa cucún, la del coco, la iris... Es que no puedo con todo. Algún cúmulo globular, como M15, que hemos hablado al principio. M33 también, aunque no quepa entera, va a quedar muy muy bien. Cabeza de caballo... No puedo con todo, ¿de acuerdo? Ya me gustaría. Así que tenemos objetos para rato. Además, si en las nebulosas nos dedicamos unas cuantas horas, que es lo mejor, pues pueden salir cosillas muy muy bonitas. Y pues nada, si os ha gustado, le podéis dar al me gusta a vuestra suscripción. Por favor, si aún no estáis suscritos, y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!